Música Las funciones pueden definirse como funciones pares e impares Una función par, por definición, es una función que dado f de x es igual a f de menos x Veamos un ejemplo Supongamos que f de x es igual a x a la 2 f de menos x es igual a menos x a la 2 Y como es una representación numérica negativa que le va a dar cuadrado Entonces f de menos x es igual a x a la 2 Donde esto es nuestro f de x De manera que f de menos x es igual a f de x Gráficamente eso también tiene una explicación Si graficamos la función x a la 2 Obtenemos una curva más o menos de estas características ¿Qué implica que la función sea par? Que la función sea par, además de una característica analítica Gráficamente representa que la función x a la 2 Que es la del ejemplo Es simétrica con el eje y ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que Si trazamos Rectas Paralelas al eje x O sea perpendiculares al eje y Esas rectas cuando cortan a la función y cortan el eje y Van a formar segmentos congruentes Este segmento es congruente con este De manera que si una función es par Significa para su gráfica que es simétrica con el eje y Ahora bien Si una función es impar Significa que f de menos x es igual a menos f de x Veamos el ejemplo Supongamos que f de x es la función 1 sobre x Esto significa que f de menos x es igual a 1 sobre menos x Por las propiedades de las fracciones sabemos que 1 sobre menos x es igual a menos 1 sobre x Donde 1 sobre x es f de x De manera que f de menos x es igual a menos f de x Por lo tanto la función es impar ¿Qué es lo que eso significa gráficamente? Esto gráficamente significa que la gráfica de la función 1 sobre x Es simétrica con el origen Es decir, si trazamos un segmento de recta que pase por el origen y toque la función También va a generar segmentos congruentes Si trazamos un segmento de recta que pase por el origen y toque la función Va a generar segmentos congruentes Es decir, la función es simétrica al origen El punto del eje de coordenadas actúa como si fuera un espejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!